Este caso, como usted lo dice, ocurrió en San Juan de Lozada, en La Macarena. Lamentablemente, unas personas que pasaban cerca a donde queda el acueducto del municipio, cayeron en un campo minado. La persona que falleció tuvo que ser rescatada por los mismos familiares que ingresaron al campo minado. Este hecho fue ocurrido, según la investigación, por la estructura Jorge Briseño, al mando de Gentil Duarte. El mismo comandante de la Fuerza Tereo Omega rechazó el atentado. Vulnera la vida de los habitantes del sector. Y desconocen el principio de discriminación que prohíbe que la población civil sea expuesta en medio de las hostilidades.